Que seas muy feliz Que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor te diga adiós un día Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Te sigo amando Deseo mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando 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 Gracias.